Amigas, amigos de Relatos de la Noche, es un gusto que nos estén escuchando de nuevo tenerles aquí una vez más para escuchar historias de terror. Hoy tenemos una combinación entre historias recibidas en nuestro correo y otras publicadas en el grupo de la comunidad. Los invitamos a escucharlas con atención. Empezaremos con el relato que nos hizo llegar Carlos Cerratos desde el estado de Puebla y les recordamos que no se vayan a salir del video sin darle pulgar arriba y dejarnos saber en los comentarios desde donde nos están escuchando ustedes. Bienvenidos a Relatos de la Noche. La historia que contaré a continuación me la compartió mi abuela cuando yo era pequeño y es en parte la razón por la que a mí, a mis hermanos y primos, jamás se nos permitió ser melindrosos y mucho menos aún dejar un poco de comida en el plato. Paula, mi abuela, era originaria del estado de Veracruz. En el año de 1971, luego de casarse con mi abuelo, vino a vivir al estado de Puebla, a una vecindad ubicada a un costado de la parroquia de Santo Ángel Custodio, en el barrio de Analco. En aquel tiempo era común que, en las vecindades, servicios como el sanitario y los lavaderos fueran compartidos, por lo que con frecuencia se encontraban al exterior de las habitaciones. Doña Sofía, una de las tantas habitantes de aquella vecindad, coincidía con mi abuela en los lavaderos a la hora de lavar los trastes o la ropa, por lo que, con el paso del tiempo, llegaron a hacerse buenas amigas al igual que sus esposos. No obstante, a mi abuela nunca dejó de sorprenderle la cantidad de comida que Doña Sofía tiraba en el drenaje a lavar los trastes, sobre todo porque mi bisabuela solía decirle que estaba mal desperdiciar la comida provista por Dios. Bernardo, mi abuelo, era miembro, al igual que el esposo de Doña Sofía, de la adoración nocturna de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, por lo que ciertas noches a su espera, mi abuela y su amiga aguardaban a su llegada frente a un bracero, en el que acostumbraban poner a hervir un poco de café. Años más tarde, mi abuela tuvo que enfrentar la pérdida de su amiga y compañera. Una noche de octubre, a diferencia de años pasados, la única compañía que tuvo mi abuela mientras esperaba por mi abuelo fue ese bracero con la olla de café y la luz de la luna que iluminaba parcialmente el patio. El frío del invierno no tardó en provocar que mi abuela tuviera la necesidad de ir al baño, por lo que se dirigió al sanitario que se encontraba a un costado de los lavaderos. Ni bien se sentó, escuchó algo. El estado de alerta la hizo olvidarse de sus necesidades y la hizo también escuchar con más atención. A lo lejos, pudo escuchar el sonido de un cerdo, ese que hacen cuando se alimentan. Se sobresaltó, pero se armó de valor y decidió salir a investigar, y se dio cuenta de que se encontraba nuevamente sola. Segundos después, el sonido del cerdo se escuchó de nuevo, una, otra y otra vez, y mi abuela valientemente decidió seguir ese sonido hasta su origen. Se dio cuenta que provenía del drenaje, justo aquel donde doña Sofía, su amiga, solía tirar la comida que le quedaba en los platos. Desde aquel día, mi abuela solía contarnos esta historia siempre que teníamos la intención de levantarnos de la mesa y dejar un poco de comida en el plato. Mi abuela creía que su amiga, doña Sofía, había vuelto en forma de cerdo como penitencia, condenada a comer del drenaje por toda aquella comida que había decidido desperdiciar. La siguiente también es una historia que nos llegó hace tiempo al correo. Su autora, Daniela, no nos compartió su apellido, pero esperamos que reconozca su relato y le mandamos un abrazo tanto a ella como a su mamá que nos están escuchando. Esta es su historia. Hola, recién empecé a escuchar tu programa, pero mi mamá a diario te escucha, hasta cuando está haciendo el quehacer. Me llamo Daniela y tengo 23 años. Lo que les voy a contar pasó hace ya casi 17, cuando uno de mis hermanos tenía meses de nacido y yo apenas 6. Fuimos a una fiesta familiar en Gilotzingo, en el pueblo de San Luis Ayucan, Estado de México. Lugar muy famoso por supuestos avistamientos de brujas. Todas las personas que viven ahí te lo cuentan. Los familiares de mi mamá viven ahí casi pegados al bosque. De hecho, es de las últimas casas, por lo tanto, tienen un campo muy largo detrás y un pequeño monte. Era septiembre, un mes demasiado lluvioso, así que la fiesta terminó inusualmente temprano. Algo raro en mi familia, ya que ellos son de seguirla hasta el amanecer. Era la una de la madrugada del 16, de aquel lejano 2002. Cuando parecía que ya todos estaban listos para dormirse y mi papá, un poco tomado, decidió salir al baño al campo. Cuando regresó a la casa, mostrándose muy confundido, le preguntó a mi tío qué es lo que hay allá atrás. Mi tío le preguntó que qué había visto y mi papá le respondió que había una especie de bola de fuego enorme cerca del bosque, a unos cuantos metros de la casa. Mi tía inmediatamente salió espantada de su cuarto, como si ya supiera qué es lo que estaba pasando. Mi tío salió de la casa con una escopeta y detrás de él salieron mis tíos, abuelos, mis primos hombres. Y ellos cuentan que mi tío hizo tres disparos, pero ninguno salió de su arma. Las balas se quedaron ahí. Y fue cuando empezó todo. Mi papá regresó todo revolcado y golpeado. Llevaba un cinturón de esos gruesos de piel que utilizaban las personas que suelen descargar camiones, y lo tenía completamente desecho. Hasta el día de hoy, no nos ha dicho qué fue lo que lo golpeó aquella noche, así, con tal fuerza como para dejarlo casi sin ropa. Mi papá entró a la casa y fue a ver a mi hermano, que tenía meses de nacido, y le empezó a poner todas las cositas que encontró de plata que, según dicen las personas del pueblo, sirven para ahuyentar a las brujas. Pero de repente, mi papá cayó como presa de un sueño profundo. Mi mamá me tenía a mí y a mi hermano abrazados de una manera desesperada. Mis primos más chicos, mis tías, estaban rezando y llorando del susto mientras afuera se escuchaban toda clase de ruidos, rasguños en el techo, golpes muy fuertes, e incluso, incluso se escuchaba como estos seres se comunicaban, así como suelen decir que son las brujas, ya sea con ruidos de guajolote o de gallina. Y mis tíos no tenían ningún tipo de animales de corral en esa casa. Yo recuerdo muy poco, era muy pequeña, pero sí me acuerdo muy bien del ruido de los guajolotes. Mi abuelo cuenta que cuando él salió a buscar la manera de sacarnos de ahí, parecía que hasta las estrellas se habían ido. No se veía nada alrededor de la casa más que oscuridad. Fue la noche más larga de mi vida y de la vida de mi familia. Mis tías empezaron a poner sal, espejos, tijeras abiertas y agujas para que nada entrara a la casa. Mi hermano lloraba desesperadamente y todos se encontraban rezando. Los ruidos no cesaron hasta el alba, y yo ya, agotada, cansada, empecé a cerrar mis ojos cuando se escuchó el último golpe, aproximadamente como a las seis o siete de la mañana. Se escuchó como si un carro hubiera llegado con todas sus fuerzas a estrellarse contra la parte trasera de la casa. Todo se simbró, y fue ahí cuando todos nos quedamos dormidos. Al momento de irnos rentamos una combi, y no pasaron ni dos kilómetros cuando una torrencial lluvia cayó, haciéndonos pensar que estos seres, de algún modo, no nos dejaban ir. Torrentes de agua arrastraban el vehículo hasta que incluso se apagó, y el chofer que algo sabía nos dijo, no quieren que se vayan, ellas están haciendo esto. Y es que pareciera que todas las personas de este pueblo saben de su existencia. Finalmente llegamos al Distrito Federal horas después, y todos sentimos un alivio. Por fin estábamos a salvo, por fin estábamos en casa, pero la cosa no paró ahí. Después de este suceso mi hermano enfermó mucho de su estómago. No comía, tenía reflujo muy feo. Cosa que hasta el día de hoy, 17 años después, lo sigue afectando. Muchas gracias Daniela por compartir tu historia, y si hay por aquí alguien de Jilotzingo o de algún lugar cercano, cuéntenos, cuéntenos qué es lo que ocurre por allá, y claro, si tienen una experiencia, por favor, déjenla en los comentarios. Y bueno, cerramos el video de hoy con esta historia de Xochitl Rivera, compartida en el grupo de Facebook de esta comunidad. Todos hemos oído muchas historias de la Llorona. En los pueblos del México profundo se habla también de el jinete, el charro negro y la andalona. Un ente muy parecido a la Llorona que va vestida de blanco, con cabello negro largo, y su apariencia tan hermosa que se lleva a los hombres y a los niños y nunca se vuelve a saber de ellos. En mi infancia, iba mucho al pueblo de mis abuelos y de mi padre, ubicado justo donde se juntan Oaxaca y Guerrero. Un día fuimos casi todos los primos a visitar a los abuelos con nuestras familias. El bisabuelo, como siempre, sentado en la banqueta, se pasó un buen rato contándonos historias de espanto. Llegó la hora de dormir, y el aire y la humedad en el ambiente anunciaban que se avecinaba una tormenta. Fuimos a dormir todos cuando ya caía un diluvio que provocó que se desbordara el río, y en minutos el agua invadió las calles. El agua pasaba por la barranca detrás de la casa de los abuelos, haciendo un ruido muy feo, similar a grandes rugidos cerca de nosotros. Como una niña, el sonido me impresionaba, pero en algún momento tuve muchas ganas de salir al baño que se encontraba al fondo del patio. Me asomé por una pequeña ventana que estaba cubierta con un mosquitero y un plástico que hacía que no entrara el agua. Al ver cuán lejos estaba el baño, y lloviendo de esa forma crecía mi angustia por tener un miedo enorme para salir. En ese momento se fue la luz, y yo solo quedé iluminada por un pequeño sagrado corazón junto a la ventana que servía como pequeña lámpara. Al crujir del agua en la barranca se le sumaban los estruendos de los relámpagos. El sonido era aterrador. Al levantar un poco el plástico de la ventana para ver al patio, vi con claridad una silueta blanca, casi resplandeciente. Era una mujer que estaba de espaldas a mí. Corrí a buscar a la prima con quien dormía, pero al parecer todos estaban en un sueño profundo y nadie despertó. Traté de aguantarme un poco, pero era tanta mi necesidad que pensé en solo salir a hacer entre los árboles y regresar. Volví a levantar el plástico de la ventana. Esta vez, esta vez se acercaba esa mujer hacia mí. En ese momento supe que era ese ser de leyenda. Supe que era la andalona. Al verla tan bonita, me inmovilizó. Pero al voltear hacia sus pies me di cuenta de que no tenía, que venía sin pisar y sin estar mojada por la lluvia. Me escondí o traté de esconderme entre todos mis primos, pero por más que los movía, ninguno despertaba. Volví a levantar el plástico y ahí estaba ella, frente a mí. Se le fue deformando la cara hasta llegar a un aspecto horrible. Y con su mano señalaba a su lado izquierdo. Yo ya no supe de mí hasta el día siguiente, cuando mi abuela entró al cuarto y me encontró en el piso. Le conté lo que pasó y me dijo que la andalona no había podido pasar porque del lado que ella estaba señalando estaba la imagen, el sagrado corazón, y eso impidió que me llevara. Leyenda, dichos o lo que sea, a mí jamás se me olvidó esa terrible experiencia. Nos escuchamos de nuevo este domingo en una nueva edición de Relatos de la Noche.